Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgride y el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior episodio en el cual dejamos esta misión de aquí a medias y simplemente es esperar ¿Qué iba a mirar yo? Esto de aquí Vale, simplemente nos queda esto, esto que podríamos ir a hacerlo Vale La paja de los cojones Me falta una piel, voy a ver si puedo matar algún lobo Que más o menos sabemos donde hay, como siempre Voy a intentar pillar, pues eso, un lobo Y coger piel para terminar eso, ya una vez que tengamos eso, hacemos martillos de guerra a saco Pondré a hacer, pues yo que sé, haré 20, pues somos ahora unos cuantos en el pueblo Así que tenemos que ir por esta zona de aquí Así que eso, vamos a hacer 20, que se vayan haciendo, mira ¡Oh, ya tenemos el cuero! Let's go, bueno, da igual, ya que estoy Tampoco nos viene mal tener comida y cuero de más, eh Tampoco nos viene mal Vamos a ir con esto fuera ya Ahí veo un conejo Bueno, más de uno realmente Hay uno y hay otro Acabo de ver ahí arriba un lobo A un conejo no lo veo en la vida Son unos cuantos lobos, eh Vale Uno menos Vamos Uh, está ahí arriba Vale, aprovechamos el bug Hostia Vale Vale Esta zona de aquí nunca había ido Vale, ya tenemos el martillo de guerra Vale Igual por aquí hay algo interesante Coño La construcción de reserva terminado Vale 75% de probabilidades de raid Vale Vale Pues chicos Hostia, lo del pueblo Vuelvo con bastante comida Me están recogiendo el cultivo de lino Todo bien La verdad es que bastante bien Ahora solo hace falta empezar a plantar ya comida Y ya todo va perfecto Porque una vez que empecemos a plantar comida Ya podemos hacer más 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 sopas y demás Más cuencos Y todo va A ir mucho mejor Porque ahora hay veces que me noto un poco escaso de comida Eso sí que es verdad Pero bueno Vale Para acá Oye, solo nos falta la paja Es que realmente solo nos falta la paja, eh Vale Ahora vamos a ir a comer algo Voy a meter esto en la reserva Y así que Que lo vayan haciendo ellos Paja Y tablones de madera Que bueno Eso va poco a poco Pero ahí están haciéndose Vale Gestionamos Martillo de guerra Vamos a hacer tres Y aquí que podemos gestionar La maza Esto todavía no lo podemos aprender Porque necesitamos No, cállate Vamos a aprender Los pantalones robustos que nos va a venir bien esto lo vamos a dejar aquí voy a ver si aquí hay comida no, aquí no hay comida aquí tampoco aquí tampoco y aquí tampoco uy va vale vamos a poner aquí otra reserva para guardar todo esto aquí ya están plantando nabos patatas, patatas, ajo vale venga, perfecto pues esto ya más o menos marcha más o menos esto marcha sí que es verdad que ahora estoy un poco escaso de comida eso sí que es verdad no había hecho yo algo esto de aquí vamos a ponerlo aquí por lo menos para aprovechar esa comida pocha que tenemos ahí campos de trigo tenemos pantalones robustos pues vamos a poner a fabricar pantalones robustos vamos a poner también vamos a poner también esto de aquí vale vale venga ponte me haces 10 y ya está y aquí al final como uy aquí no era como esto se está haciendo pues pues no hay problema vale voy a ver si puedo dormir ya venga porque así voy a hacer la misión oye venga vamos venga odio que pase esto tío es que me da una rabia si estuviese jugando yo solo me daba igual tío pero como estoy grabando al final es que me da muchísima rabia tío 36 días llevamos ya parece ser que hay tormenta vamos a hablar con teodor higüe tenemos el cáñamo vale sobran ellos están haciendo cuerdas vale que vayan haciendo los pantalones esos los vamos a ir repartiendo junto con las con los atondos del aventurero yo creo que aquí si puedo voy a comprar algo de comida que creo que no hay yo creo que estaba aquí no guiso de hongos esto tampoco tiene nada me piden muchísimo renombre si veo el códice a ver a ver por qué no aparece aquí teodor no creo que sea el otro no era aquí joder teodor vivía aquí estoy convencido estoy convencido de ello pero es que ya ha pasado un día pedazo de subnormal junto a los cojones vale pues creo que es momento de ir al nuevo pueblo chicos creo que es momento no 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 cierra cierra pero podemos llevarnos a un par de compañeros e ir a Bradford de hecho vamos a llevarnos a un par de compañeros la constitución de compost ha terminado vale pues vamos a ir a gestionarla vale todo esto está más o menos bien rellenar rellenar y 20 si total vale ahora venimos aquí vale falta un tronco vale necesito los pantalones evidentemente los primeros van a ser para mí esto me lo voy a llevar también vale y ahora esto ahora para encontrar los pantalones que yo creo que ya habían hecho unos me ha parecido verlo esto me lo voy a llevar también por si acaso a ver inventario me lo voy a llevar no me lo voy a llevar no no me lo voy a llevar vale, a ver el tundo del aventurero oye, los pantalones ah, que es que no han hecho ninguno vale, claro, por algo no se encontraba, no te joder voy a poner vale, vale, vale todo esto así y que vayan haciendo lo que ellos vean vale, 90% de posibilidades de raid ¿dónde coño están los pantalones? vamos a hacer el armero vamos a poner uno ahí y uno ahí vale, yo ahora quiero los pantalones porque ahora sí que los hemos hecho bien he encontrado unos pantalones aquí no hay pantalones pero bueno vamos a ponernos estos nosotros y ahora a ti te pongo eso y te pongo eso vale y después la otra señora que tenemos por ahí porque teníamos dos bueno, y este bueno, así que darle de todo bueno, de todo no, realmente le vamos a dar esto también y esto ¿dónde estás? tú no si, espérate inventario esto me lo vas a dar te vas a poner esto y esto y ahora vamos aquí para esta me hace falta otro de estos vale, por ahí vale, ya entendí vale vamos a hacer carcags porque, claro por eso no tienen flechas ya lo entendí vale me haces pues me haces cinco me haces el pavor vale y ahora ¿quién se va a venir conmigo? una mano dos manos tú todos a venir conmigo y tú te vas a venir conmigo vale voy a llevar otra venda vale tienes comida bueno, te voy a dar esto te doy este para luego y a ver si hay algo por aquí que pueda comer y ahora si con una valla ahora mismo tengo bastante es que no tengo nada de comida bueno, venga ¿cómo está tu arma? no, tienes bien venga vámonos vale pues vamos a ir a vamos a pasar por aquí y hacia aquí vale ya están haciendo las aljabas de tela perfecto voy a pasar por aquí pues esto y esto y ya está vale ya tenemos algo de comida bien suficiente y esto que es bandidos bueno pues están justo de frente así que vamos a por ellos porque es probable que tengan algo de comida uff perdón mi compañero muy bien ahí está no os preocupéis vosotros podéis chicos gracias uy que bien me he traído buenos compañeros vale para acá ya que estoy por aquí voy a coger algo de material bueno en realidad bueno sí porque tengo a los compañeros que se lo puedo meter a ellos algo de estaño que siempre vamos cortos con estas cosas ahí está y a ver vamos a ver que nos encontramos a ver si no son muchos bandidos una cosa es que sean buenos compañeros y otra cosa es que sean aquí dioses inmortales porque no lo somos ni ellos ni yo mira ahí he visto más bandidos vamos a ir matando a otros bandidos que podamos realmente vamos a ir muy bien encima casi no están perdiendo vida muy muy bien los libros ya me empiezan a sudar bastante porque realmente no los estoy utilizando uff que bien esas flechas vale esto que es campamento de expandidos vale pues vamos a hablar con ellos a ver que nos comentan vale mira inventario esto está un poco mal porque les acabo de robar en la cara y no me han dicho nada vale aparte que son solo 3 bueno mira tenemos aquí esto ah es el campamento vale guay 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 bueno son unos cuantos son 6 creo que lo he matado yo no creo que estos vayan a atacarles no evidentemente no 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 vale vale ya sé que son muchos mira vamos a ir con eh no eh eh si claro todos tienen hambre tío bueno cojo aquí unas vallas se las voy dando y con eso que vayan tirando ¿sabes? inventario inventario uno ya vale este está bien este está bien este está bien este está bien eh ¿Os podéis estar quietos por favor? Venga, vamos. Dudomiro, o sea, Lubomiro y Francio Valdos. Y Lubomiro, Lubomiro, Lubomiro. ¿Qué es esto, Fer? ¿Qué es esto, Fer? Y este. ¿Cómo está esa nueva arma que te tratan? Voy a comer yo algo porque soy el único tonto que no ha comido. Es que realmente lo de la comida, uff, un poco putada, ¿eh? Un poco bastante, de hecho. Vale. Vale. No backing down now. Aquí te he dado. Venga, vamos para allá. Vale. Posiblemente eso sea el campamento de bandidos. Joder. Tengo que volver. Realmente, eh... Te tienen que defender ellos. Joder, pues qué putada, en verdad, ¿eh? Y esto, en verdad, también. Es que sin flechas, tío. Pues, chicos, sé que no hemos hecho prácticamente nada, pero es que realmente ahora mismo estoy mega tilteado, tío. Me espera una incursión y ha sido un día muy duro de derrotas. Ha sido un día duro de derrotas. Así que, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Sintiéndolo mucho y ha sido un día poco productivo, eh, realmente. Bastante poco productivo. Podéis hacerlo aquí. Podéis hacerlo aquí. Hacer gracias. Me ha perdido todo, tío. Hemos hecho el tonto hoy. Así que, nada, chicos. Sintiéndolo mucho. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.